Hola, bueno, la idea de la presentación de este video tiene que ver con un problema que muchas veces nos encontramos al momento de presentar la prueba en un proceso judicial y es lo poco amigable que resultan ser las capturas de imágenes en navegación, las cuales por ahí salen de contexto de lo que sería la publicación en su contenido total. En este caso, como verán, necesito scrollear bastante para ver absolutamente toda la publicación, para lo que es preciso que el secretario o el juez pueda ver la prueba que estoy acompañando, contextualice verdaderamente lo que estoy refiriendo y no hacer extractos de captura de pantalla. Lo mismo si esta imagen se la tenemos que presentar, por ejemplo, a un escribano. Siempre es mucho mejor que la captura de imagen sea absoluta y completa, sobre todo, como vemos, en páginas con scrolls muy grandes y muy necesarios. Bien, esta sería la solución. Vamos a el espacio de personaliza y control, en este caso estoy en el navegador de Google Chrome. Bien, ahí vamos a más herramientas, en más herramientas nos despliega otra ventana. En esa ventana vamos a herramientas para desarrolladores. Nos va a desplegar esta doble lectura de la pantalla y la imagen, en donde si scrolleamos acá, la vemos perfectamente ampliada. Esta es la imagen que queremos tomar y, en este caso, las referencias de codificación y elementos que contiene esta publicación. Entonces, bien, aquí vamos a donde dice mayores opciones o more options. Damos clic ahí y vemos que se despliega esta ventana con opciones y elegimos Capture Full Size Screenshot. Capturar la pantalla de manera completa. Damos OK. Como verán, ahí abajo se produjo una extensión y ahí comenzó a bajar de manera rápida y veloz la imagen. Damos doble clic para ver qué es lo que tenemos. Yo muchas veces lo que hago en este documento es transformarlo a JPG. Perdón, sí, la JPG. Así que, para poder verlo entero. Ven acá la vista previa en donde se puede observar que es completa la visualización de la imagen. Y aquí tengo totalmente completa la captura de pantalla. De ese documento. Así que, bueno, lo único que hago es guardar en JPG. En este caso le voy a dejar la descripción que tiene. Refiere la posibilidad de perder transparencias. Pero ni bien vuelvo, lo abro. Tengo la misma imagen. De todos modos pueden conservar los dos archivos, tanto para abrirlo en este formato, que es Portable Network Graphics Image, y si no en JPG. También, desde luego, esto lo pueden pasar a WhatsApp Web y transmitirlo a sus clientes para que observen correctamente la totalidad de la toma de la pantalla. Así que, bueno, espero que les sirva. Saludos. ¡Gracias! Saludos. Saludos. Gracias por ver el video